Dígale que Wilson le manda a decir que con los sueños de la gente no se juega. Un juego sucio. Él va a pensar de momento que está corrompiendo a la hermanita, mi nombre. Está como lo jodado usted, ¿no? ¡Adrien! ¿Acaso les llegará todo el equipo? Excepto Adriana. ¿Y sabe qué pasa, mija? Donde le digamos a su mamá que vamos a cancelar ese shower. No vamos a cancelar las cosas. Mira, yo hablo con producción, pero en todo el sábado. ¿Por qué no me mandaste esos planes? Hola, señora Claudia. Te la dedico. Hoy, después de Pura Sangre, Canal RCN. ¡Gracias!